La elección interna de Morena, quería preguntarle, si no le preocupa que los problemas internos que se registraron hayan llegado incluso hasta la violencia. ¿A dónde? Hayan llegado incluso hasta la violencia. No, no, porque no fue así, no hubieron diferencias. Entonces, también si la violencia se concibe de manera amplia, que debería de concebirse así, pues los insultos también son violencia y empujones y otras cosas. Hasta batazos hubo. O cachetadas. Hasta batazos hubo, se golpearon con bar. Sí, 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 sí. Pero fueron, mire, como sabía que me iban a preguntar sobre eso, de 553 centros de votación sólo se cancelaron 19 de 553, es decir, el 3.43 por ciento. Y de los 300 distritos sólo se tienen que anular cinco, o sea, elecciones para repetirse o para… sí, repetirse, cinco, el 1.66. Y les puedo decir dónde de los 300, no me corresponde a mí, pero… Tehuacán, Ixtepec, Salina Cruz, Pichucalco, Tenejapa, Huehuetán, Motocintla, Zongolica, Papantla, Metepec, Ayutla, Renacimiento y Tijuana, un distrito de Tijuana. O sea, son estos distritos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, doce, doce de aquí, de los 19, que se cancelaron. Entonces, participaron muchos, muchos, muchos. Y hay algunos que no salieron, también hay inconformidad por eso, pero es que se le tiene que tener confianza a la gente. Y el pueblo manda y ayuda mucho como lección el que no estén pensando que si están nada más en la red. Ya con eso sí es importante las campañas por aire, pero son más importantes las campañas a ras de tierra. Y es la gente la que decide. Estaba yo viendo, les comentaba que gana Martí Batres en Benito Juárez, pues lleva treinta años ahí, que por cierto no es fácil, porque es de los distritos más panistas de México, la vez pasada fue el distrito en donde el candidato del PAN obtuvo el mayor porcentaje de votos. Y es un asunto que tiene que ver, ya hemos hablado, con la idiosincrasia de la colonia del Valle. Una vez, creo que con Martí es con el único que se ha ganado ese distrito, por el lado de la izquierda, porque una vez las delegaciones… Tengo amigos que fueron delegados del PAN que ya no están, que son buenas personas y todo. Pero recuerdo que estábamos bien posicionados y pensamos, ahora sí ganamos la delegación Benito Juárez y hay que buscar un buen candidato. ¿Qué mejor candidato que el maestro Batis, que vivía ahí, católico, pero de ir a misa con su familia todos los domingos, un hombre íntegro, honesto, maestro universitario, expanista, diputado federal varias veces? Bueno, nada mejor, no se podía conseguir nada mejor. ¿Y qué creen? Perdimos. Y si me preguntan quién ganó, sinceramente no me acuerdo. Cualquier persona gana. Acaba de darse a conocer, porque podría pensarse, es que gobiernan muy bien. Acaba de darse a conocer, que el abogado de esa delegación gobernada por el PAN para dar permisos de construcción de edificios habitacionales pedía departamentos. Nada más que eso casi no se sabe. Eso se los comento a ustedes aquí donde no nos escuchan y nos ven, en corto. Porque eso no lo van a ver en la prensa, ni lo van a escuchar en la radio, ni lo van a ver en la televisión. Pero creo que hay orden de aprehensión o se abrió un juicio, hay algo o ya lo detuvieron. Pero eso no se difunde y aunque se difundiera con todo respeto el conservadurismo, no, le importa eso. Pueden ser corruptos, autoritarios, pero si son conservadores, fachos, los apoyan. y entre más fachos, más apoyo. Pero bueno… no no Gracias.